Música Me llamo Álvaro y he estado en Hull con New Link Aquí en Hull tienen unas instalaciones espectaculares Hay un montón de campos para jugar al fútbol Los profesores son muy buenos y todos hemos aprobado el examen Trinity La excursión que más me ha gustado ha sido más por el campo de Otrafort Que es espectacular ¿Repetirías esta experiencia? Sí Adiós